Música Con quien no alcanza la paz Por tu viejo miedo No esperan de vos Seguridad Música 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 La desplegación Antes de repetir Desde su error ¡A ver cómo se habla! ¡A la vida de la importancia! ¡A la vida de la libertad! ¡A la vida de la libertad! ¡A la vida de la libertad! ¡Puedes su dignidad! ¡Dimutad libertad! ¡Saludios por fuera! ¡A la vida de la libertad! 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 y este cuerpo fue dentro de la sala si buscas libertad ya no es por bueno hombre de mi nombre la cesada la cesada cuando hay miedo que guarda irán y este cuerpo fue dentro de la sala si buscas libertad ya no es por bueno hombre de mi nombre la cesada la cesada si buscas libertad no es por bueno no es por bueno ¡Gracias!